Voy a empezar a grabar, pongo apuestas, si se puede poner. Chicos, mi primera partida con nórdicos, he creado, he creado un enano, he creado un enano, para que pille oro rápido, he hecho la habilidad sobre, esta habilidad de Odín sobre las cebras, para que tengamos más cebras y que no maten más monos. Yo, si aparecen monos tengo que matarlos, no puedo... No puedo hacer otra cosa. Tenemos, nos hace falta 150 de oro, para hacer mi templo, para poder pasar de edad. Continuamos. No vamos del todo mal. Ahí se estaba escapando eso. Se estaba escapando, es una oveja rebelde. Y continuamos. Tenemos que construir una casa. ¿Cómo voy con las hotkeys? Tengo dos hotkeys puestas, nada más. El enano sí que lo vamos a mantener en el oro. Y... ¿Dónde está el verset? El verset, tenemos que construir el templo con el verset. Ay, que me falta madera ahora a mí. ¿Qué hago en la leche? Bueno, problemas... No, pues el enano no lo podemos mantener en el oro. Si lo hubiese hecho bien... Eso es lo que tiene, ¿no? Con tus primeras partidas. ¿Qué tenías? En fin. Vale, tenemos mucha comida, mucho oro. Necesitamos... Menos mal que creo que no nos hace falta 150 madera. Eso nos hace falta 120. Voy a poder hacer el rápido... Ya, ya puedo hacer el templo. Y... ¿Dónde está el enanito? ¿Veces, enanos? Los enanos al oro. Los humanos... Al... ¡Ah! ¡Qué tarde estoy subiendo, tío! Vea Panchi, nos vemos Vale Enanos, oro Ah, tenemos los Esto que nos va a servir Para escotear Y vamos a poder molestar con eso Vale, nos hace falta enanos Enanos que nos den oro Más o menos el resto de cosas está un poquito Está equilibrada la economía Buah, qué manera de perder un berser Vale, no lo hemos llegado a perder Menos mal Porque lo necesitamos Para que construya el cuartel El rival todavía no ha pasado de edad Tenemos más puntos que el rival Muy bien Que recorreste madera más rápido Vamos a hacer este edificio Y este edificio aquí adelantados Nos va a hacer falta más comida Nos han dado a este tío Que toca un cuerno Y el cuerno pues Que unidad había aquí Vale, podemos hacer Contra caballería Contra infantería Y berser ¿Qué es mejor? ¿Lanzador de hachas? Lanzador de hachas Como un arquero, ¿no? Y el berser Esto nos hace falta uno Aparte Ya estamos haciendo berser No hace falta comida Vamos a hacer ¿Quién es este héroe? Elstir Caballería de asalto No lo vamos a hacer A ver si el héroe Vale Entonces No nos habría hecho falta Hacer eso Oye, el héroe este Podemos hacer cuántos héroes queramos Pero que roto, ¿no? Tenemos visión Sobre el enemigo Sobre el enemigo ¿Cómo es esto? el cuerno ese como lo tira no tiene una habilidad el cuerno yo estoy haciendo una rebujina y hay de todo se nos acaba la comida ¿soy yo o se ve muy viejo? Rodin inspira a Doverserker a moverse más rápido a medida que pierden puntos reciben edificios o se reciben daño tengo malos de los alternativos los cocodrilos asesinos no se puede hacer granjas tío no se si el bote está puesto pero antes de eso vamos a comernos vamos a comernos todo lo que tenemos voy a hacer un mercado tenemos mercado voy a vender uno de oro nos hace falta vale vamos a ir haciendo un segundo centro urbano no puedo vamos a hacerlo con se me olvida que tiene que construir con la infantería que raro que novedades hay voy a poner el chat de voz hoy está colapsando no sé a ver test no no sé yo escucho pues nada que estamos jugando lo estamos probando está chulo no sé si pasa la tercera edad el cuerno heindal heindal claro es esta unidad la que tiene donde está el cuerno tengo que mejorar el cuerno no vale 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 esto me parece que se va a acabar ya tenemos que buscar uno nuevo el yuyu que pasa buen señor muy buenas me gustaría pasar de edad no sé si será posible o no si si me gusta me gusta ya quantos puntos tenemos? pocos ya 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 ah ya 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 ¿Y el cuerno? Ah, el cuerno lo tira automáticamente. ¿Qué? ¿Le podemos construir torres en la cara? ¿Le podemos construir torres en la cara? Con esta Z no tienes que cruzar, relativamente. Rezas en el campo de batalla. Mejorar la torre... ¿Pero mejora todas las torres o mejora una torre? Ah, esto lo tenemos ganado demasiado fácil. Creo que va a ser demasiado fácil. Yo quiero pasar de edad a ver qué tiene. Aquí ya sí que no sé con qué pasar, paso con cualquiera. Ha mejorado esta torre y todas las torres. ¡Buah! Y ahora con todos los edificios con la torre de paja. Bueno, al final con la tontería he perdido todo el ejército. ¡Oh! ¡Ah! Ay, buenísimo. ¡Ah! Bueno. Vale. Mejora. Mercado, todo normal. Aparece ahí el rival. ¡Ah, que el rival está en tercera edad! ¡Ojito! Vale, vamos a descubrir qué más cosas podemos hacer en tercera edad. Giant Killer. Gigantes. No me sobra la comida. La única unidad que se puede mejorar es el lancero este, raro. Qué raro, porque no se pueden mejorar las otras unidades. Pues, ¿vieron que se ralentiza por un segundo cuando pasa de una cámara a la otra? ¿De qué cámara? ¿Ah, sí? El juego está mal optimizado. Balística y brea incendiaria. Vale. Es el juego, en mi PC también pasa. Le cuesta, le cuesta. Vale, yo creo que ya podremos, ¿no? Entrar. Caballería de asalto. A ver, caballería de asalto. Vale. Ardol, ya tiene buena caballería. Buah, esto es difícil de manejar, ¿eh? Me parece que hoy voy a seguir con los griegos. Ahora, esto es difícil de narices. Más vale ir lento y ir aprendiendo poco a poco. Ya más o menos el estilo, pero es que ya llevamos siete horas de directo, por lo menos. Cada vez me va a costar más trabajo aprender cosas. A ver, ¿qué hace esto? ¡Oh! El bosque. No me mola el mango loco, que es el mango loco. Ah, el mango, sí. ¿Cuánto cuesta? Un poquito más barato. Ah, el monster. Yo pensando que era una unidad del juego, el mango loco. No, no, no me suelo tomar monster ni un... La verdad. Ya demasiado que estoy en el juego. Estoy gordo, no quiero encima... Ya me faltaría fumar y tomarme monster todos los días. El monster se lo puede permitir el sensei, que es una mente privilegiada. ¿Qué crea esto? Buscarle. Pero yo ya no me puedo permitir más vicios. Vale, vamos a volver con los griegos. Están chulos, están bastante chulos. Me meo, me meo, me meo con los arbolitos, tío. No tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué. Tú ya has puesto tu parte, ya... Estoy tu mujer, dale gracias de mi parte también. Ya... Lo que te quede. Es que parecen tortugas. Una mezcla de tortugas y palmera. Bueno, si fuese otro tipo de mapa, habría otro tipo de árboles, ¿no? Tío, macho, ríndete ya. Bueno, vamos a seguir investigando. Centro urbano fortificado. ¿Ha hecho una investigación ya? No se tiene que hacer. Mejora los puntos de salud, tal, de los centros urbanos. Oye. Ah, ¿quiere resistir aquí el amigo? Vale, va a haber que hacer buscarles. No puedo ir a transformarlos en berserkers. Buah, de repente... T zag. Centro urbano aquí. atto. Centro urbano aquí. centro urbano aquí. Muy buena. Pues aquí estamos, peleando contra un egipcio. Aquí se ven las cosas que hacen, ¿no? Plaga de no sé qué historia. Eh, me falta poder divino. Un poquito... bueno... No, no, no me voy a dormir. Aguanto, aguanto. Qué rollo... Bueno, no lo voy a nombrar, porque es que si nombro el cartelito, lo veis. Creo que lo hemos ganado por destrozar el centro urbano. Sí, porque no tenía nada. ¡Payaso! Haciéndonos perder tiempo. Vamos a volver a griegos. Griegos es mucho más fácil, tío. Los nórdicos son más fáciles en el sentido de que son súper agresivos y hacen siempre pa 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 pa. Pero los griegos, como civilización, es más entendible. A ver... Jugar... 990 puntos. Vamos a ver si hay un leaderboard. Hecho un mitralgiritor leaderboard. No, el gimcio no lo he probado. Muchas gracias por el follow. Solo pierdes cuando apuestas a tu favor. Ja, ja, ja. No sé... Ni... 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 Ni...